El presidente Andrés Manuel López Obrador pide no seguir peleando, pues la campaña electoral ya pasó. Gobierno de México YouTube Hace cuatro años con crías y sin intereses, una inversión de 4.000 millones de pesos de recursos que el gobierno obtendrá de ahorros y del combate a la corrupción. Vamos a tener presupuesto porque se va a acabar ya tengo ganas de decir ya se acabó, pero todavía no lo puedo decir, desgraciadamente, pero se va a acabar la corrupción. Me canso ganso, y por eso vamos a tener presupuesto, porque se robaban todo, nada más repartían migajas al pueblo. Vamos a tener presupuesto, dijo López Obrador. AML o da inicio a programa de crédito ganadero a la palabra el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, agradeció al presidente el apoyo federal para impulsar el desarrollo local. Nunca tendré empacho en reconocerlo, desde el inicio de su administración hemos contado con todo su apoyo, con todo su respaldo. Y que se escuche bien y que se escuche fuerte. Vamos a seguir trabajando fuerte con el gobierno de la república, los campechanos tenemos categoría, y no tenga ni la menor duda que en este gobierno se trabaja y se gestiona. Para que los que le apuestan a que a Campeche no le vaya bien una vez más les digo que se van a equivocar, indicó Alejandro Moreno, gobernador de Campeche. Gobierno de México YouTube foto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide no seguir peleando, pues la campaña electoral ya pasó, el 23 de febrero de 2019, gobierno de México YouTube, en escárcega el presidente se tomó la foto con dos gansos en el recorrido de llegada, luego correspondió al respaldo del gobernador con un llamado a la unidad de los campechanos. Les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, pero mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, soy un poco deslenguado. Miren, me está apoyando el gobernador de Campeche Alejandro Moreno. Y de una vez les digo ya que pronuncié estas palabras, de una vez les digo ya no hay que estarnos peleando, hay que darnos la mano, que se hace en los templos, que se hace en la iglesia. No se dice, vamos a darnos la paz pues, eso es lo que se necesita ahora, la unidad, la reconciliación, dijo López Obrador. Aquí el presidente anunció que, en breve, se lanzará la licitación para el Tren Maya. Yo espero que a más tardar en un mes ya se lance la convocatoria, la licitación, que es una inversión como de 120.000 a 150.000 millones de pesos, va lo del Tren Maya. Y aquí, Escárcega, va a ser un cruce importante, es muy probable que aquí estén los talleres del Tren Maya, porque es Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, regresa por Tulum, Bacalar-Calakmulli de nuevo a Escárcega. 1.500 kilómetros, indicó López Obrador. AMLO, aprobación de Guardia Nacional, hecho histórico y trascendente en entrevista al término, el presidente se refirió a la consulta que se realiza en municipios de Tlaxcala, Puebla y en Morelos para definir si operará o no la termoeléctrica de Yecapixtla, Morelos, y los incidentes que se han registrado. Ningún comentario, lo mejor es que haya democracia, que haya votación, que sea la gente la que decida, no caer en ninguna provocación, la gente actúa de manera responsable, aseguró López Obrador. Con información de Carmen Jaime Sailramlo Andrés Manuel López Obrador Campeche.